Día 2 de mercado medieval y esto está llenísimo de gente, hace mucho calor. Una diferencia entre España cuando hace un poco de calor y con Inglaterra es que la gente aún tiene chaqueta, por si acaso. Pero en Inglaterra aquí la gente estaría desnuda. Este es el futbolista Quique. Ex. Ex futbolista. Yo quiero ir a la Caixa a sacar dinero, por favor. Venga, a ver, ¿dónde queréis? Vamos allá. Se acabó 20 euros y ya... Venga, ya para todo el día. Quique. Dígame. Habla un poco en andaluz, en lo que te salga, y luego habla un poco en catalán, en lo que te salga también. Si vos parlo en catalán, que es el meu idioma de toda la vida. El que vulgui aprender catalán, que contacte a mí 20 euros la hora. ¡Hala, qué caro! Soc natiu. Soy nativo catalán. Nativo no eres. Soy nativo. ¿Tú dónde has nacido? A ver, nací en Almería, pero estuve 8 meses nada más. El resto he estado en Barcelona. Sí. Porque soy nativo catalán y parlo catalán. ¿Y qué te consideras...? ¿Cuántos meses, socio, porque luego tuviste dos años? No, pero eso sí. Vale. Eso sí, después. ¿Qué te consideras más, de Cataluña o de Andalucía? Soy catalano andaluz, porque he vivido más tiempo en Cataluña. Pero soy antimadridista. Vivo en Madrid, pero por necesidad pura. No porque me guste esto, porque esto es una castaña. Esto no vale para nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es que eso pasa porque eres catalán. Y los catalanes ya de por sí, pues, tienen mala leche. No, 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 no. Nosotros somos... Cataluña es el motor de España. Y aparte de que te digo una cosa, a mí me estoy esperando a que me invites a algo. ¿Cuándo me has invitado tú a mí? Muchas veces. ¿Cuándo? Te invito a mi chalet, a mi piscina. ¿A tu chalet? ¿Chalet de tu padre? Te invito a patatas fritas con goperones. De tu madre. Es mío. No, no te equivoques. ¿Qué opinas tú de los catalanes, Leticia? Mejor que no lo digas. A ver, para que sepa a Inglaterra... Pobre, enfócame. Para que sepa a los de Inglaterra. Cataluña es el motor de España. Leticia, que no me digas en alto cuando me van a pegar. A ver, Cataluña es el motor de España, no hay más. Si Cataluña no perteneciera a España, sería España un país tercermundista. Y punto. Nosotros ahora somos tercermundistas, pero de la Comunidad Europea. Pero si en Cataluña seríais como Sudán. O sea, como los guardiáticos vagos. O cosas de esas. Y punto. Y se ha acabado. Y estamos en la... Y mirad en qué época estamos. Y mirad en qué época estamos. En la época de estar limpiando ahí, esto es Madrid. No evolucionáis. No, es que somos ecológicos. Sí. Somos ecológicos y usamos cosas ecológicas. Pues este ha sido Quique, nunca más le grabaré. Y seguimos en el mercado. Vamos a grabar otras cosas. Vamos a grabar otras cosas.